Listo pueblo cristiano, que Cristo pronto vendrá, viene a llevar a su iglesia. Le sirve con amor, vamos todos unidos, vamos a paso veloz, vamos a darle el encuentro. Es mi salvador. Ya viene afomando Cristo, ya no tardaré en llegar, todos con él nos iremos a la patria del espiar. Vamos todos unidos, vamos a paso veloz, vamos a darle el encuentro. Es mi salvador. Es mi salvador.